Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida El camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Seré alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Y que te ofreció mil cosas hermosas